hola bienvenidos a mi canal ángelo el combo y si hoy vamos a crear esta hermosa rosa con papel así que quédate en el vídeo para que podamos ver y veas cómo la hice bueno lo primero que hacemos es que cortamos en círculos nuestras hojas y lo hacemos de esta manera lo ponemos a la mitad nos ayudamos de nuestra paleta para que nos quede de esta manera y le hacemos otro doblez para que nos ayudamos con nuestra paleta y hacemos el tercer doblez y nos ayudamos de nuestra paleta así que nos va a quedar de esta manera cortamos con nuestra tijera hacemos un círculo para que nos quede y que nos quede de esta manera cortamos la parte de abajo y ahora los dejo con el vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.